Oigame bien, oigame bien caballero Yo le voy a contar la historia de los cueros Como me la contó mi abuelo Como me la contó mi abuelo De la peca vinieron, vinieron los cueros Y si no me creen a mi, pregúntenselo a tu abuelo Y si no me creen a mi, pregúntenselo a tu abuelo Bongo, bongo, bongo cero La historia de los cueros la canto yo Oigame bien caballero Bongo, bongo, bongo cero De la pica, de la pica pues que vinieron De la ungla de monte adentro Bongo, bongo, bongo cero Allí en el monte el negro bató A yodo cuero y por un bongo Y oye que rico Bongo, bongo, bongo cero En el oricano también nació Con gracias la mano para el bongo Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo, bongo cero Allí en el arito también se oyó El borinqueño con su bongo Bongo, bongo, bongo cero O hasta la yema ya iba con toda rumba buena que ya se formó Bongo, bongo, bongo cero Tony González toca los bongos Y que miraron pelvellejo Bongo, bongo, bongo cero Ay mira que bonito toca el tambor Que bonito toca, que bonito repícalo Bongo, bongo, bongo cero De pícalo Bongo, bongo, bongo cero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!